Esta me entrevista con Susana Lancheros, presentadora de Noticias Telemedellín. Te tengo una pregunta, tú cuando eras chiquita, ¿qué sueñabas ser de grande? ¿Actriz o presentadora? Esa era siempre mi respuesta. Por eso a mí me encantaba estar disfrazada. Con mi hermanita actuábamos de las novelas que veíamos, los programas que veíamos, hacíamos el noticiero, realities, siempre estábamos actuando y siempre estábamos disfrazadas. Entonces para mí todos los días estar aquí en televisión es un sueño cumplido. ¿Y tú qué sueñas ser cuando seas grande? Quiero trabajar también en el TLM de allí. Ay, pero ya prácticamente lo estás cumpliendo, ya estás aquí en Notic Kids. Sí, es verdad. ¿Tú de chiquita, de qué te disfrazabas? Mi mamá me disfrazó una vez de pollito. Tengo otra, como cuando cumplí dos años, que estaba disfrazada de oso panda. Y el primer disfraz que yo recuerdo era cuando tenía tres años, que fue un disfraz de reina. Y también recuerdo después un disfraz de sirenita. En la universidad, imagínate que aprendí a hacer unas heridas con maquillaje. Sí. Entonces me hice como una herida en la cara y me disfrazé como de Harley Quinn. Y también la última vez que me disfrazé fue el año pasado que me disfrazé de Frida Kahlo con ropa que yo tenía. ¿Tú has hecho eso? Mi hermana y yo en Halloween pasado nos disfrazamos de princesa y yo de príncipe. También nos hemos disfrazado de Spider-Man, yo de Woody y ella de Jessica. No, muchos disfrajes hemos tenido. Gracias a Susana por sacar un espacio para grabar con nosotros. Gracias a ti, Guampe, por esta entrevista. Por ahí me contaron que hablas mandarín. ¿Te puedes despedir de nuestros amigos en ese idioma? Claro que sí. ¡Zuaijian, hao penyou! Ahora dilo tú. ¡Zuaijian, hapo yu! ¡Ay, sí, súper bien! ¡Zuaijian! ¡Zuaijian!